¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos noticias de Valorant, cositas muy interesantes que comentar, competitivo, yoru, vamos con ello. Bueno amigos, pues empezamos por las noticias, ni más ni menos a nivel español, y es que como se está tratando estos últimos vídeos, se están completando los rosters, los equipos de la LVP española. Faltaba un equipo por decidir, por presentar a sus jugadores, y por sorpresa nos han dado pues este pedazo de roster. Por si no lo sabéis, estamos hablando de Borwen, este compañero, estáis viendo en pantalla, ha sido pro de Fortnite, ha pasado por clubes como por ejemplo FaceClam, o como por ejemplo Heretics a nivel español, donde hizo pues un muy buen papel, y pues que por ejemplo hace, podríamos decir un año o algo así, decidió cambiar su rumbo, decidió cambiar de juego, y empezó a grindear Valorant. Después de un año, como veis con este tweet que decía, hace unos meses cambié de juego, me separé de mis amigos, volví a mi ciudad, y lo único que me daba ganas era competir y volver a ganar. Meses más tarde, sin organización, pero con mucho trabajo conseguimos ser campeones de este país. Super proud de todos. Pues bueno, básicamente después de un año consiguieron, junto a sus compañeros, ser campeones de España, la segunda liga, podríamos decir, la liga más amateur, semiprofesional, y a partir de ahí pues fue un escaparate para sobre todo equipos que estaban buscando jugadores, o incluso formar un equipo desde cero. Y es con ello que el equipo de Bisons, o Bisons, depende de cómo lo queráis pronunciar, un nuevo equipo que empezó en septiembre del año pasado, realmente ya muy pocos meses, ha conseguido tener un equipo tanto de Valorant como de LOL, como veis tiene 7.000 seguidores, tiene bastante pocos, tengo que deciros que es un equipo totalmente español, de hecho es del País Vasco, y que ha presentado este roster, ¿vale? formado por el compañero, pues eso, Borwin, por Hashtag, por el compañero Nate, y por el compañero Saiz, bueno, el compañero 6. Bueno, y obviamente también el compañero Mason, pero no tiene foto de perfil en Twitter, así que pues por eso no la pongo. Bueno, pues con ello, roster full español, nuevo equipo para Borwin en esta nueva etapa como jugador competitivo en Valorant, y la verdad pues muy interesante porque, como os he dicho, es el único equipo de toda la liga española que todos los jugadores de su equipo son full españoles. La mayoría, los demás, han apostado por talento de fuera, europeo, así que ojalá le vaya bien este equipo y se demuestre que en España hay nivel. Así que así quedaría, pues bueno, todos los equipos, quedan muy pocos días para que empiece el día 15, empieza la liga, así formado por estos 10 equipos en total. Tenemos ya todos los rosters completos, todos los rosters anunciados, así que bueno, dejármelos comentar para vosotros cuál es el favorito o a qué equipo le vais. La verdad que yo seguiré muy de cerca Visions, Visions, porque que tengan un roster full español, está guay. Pues bueno amigos, una vez contado y expuesto qué es lo que sucede, ni más o menos que en el ecosistema del competitivo, español, tengo que deciros que hay cambios también dentro de Valorant para el próximo acto, para ser exactos, de un agente que mucha gente venía pidiendo cambios. Efectivamente, el compañero Yoru, un duelista que muy poca gente utilizaba porque decían que necesitaba un rework, que se dice, modificarlo para que sus habilidades sean mejores y seas útil para el equipo. Y es así como nos lo ha hecho saber los cracks de Riot. Ojo, y no es que todavía esté en el juego, sino que va a venir el próximo acto, pero ya nos avisan de lo que va a venir. Una de las cosas que sobre todo, bueno, han cambiado todas sus habilidades. Así que vamos a ir una por una, de forma esquemática para que entendáis primordialmente qué es lo que va a pasar con Yoru y por qué posiblemente se vaya a convertir en unos agentes duelistas para, pues bueno, pues... Y hay alguien que pilla a Yoru para el próximo acto, no os rayéis, que puede que sea incluso mejor que otro duelista, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por la primera de las habilidades, la habilidad de la sección del señuelo, el típico que lanzaba unos pasos para engañar a los enemigos, ¿no? Decía un engaño que actualmente es una habilidad que reproduce el sonido de las pisadas de Yoru en una dirección objetivo para confundir al enemigo, ¿vale? Eso es hasta ahora como lo hemos tenido. Pues bien, a partir de la siguiente actualización, a partir del siguiente acto, se va a convertir en una copia idéntica de Yoru que camina hacia adelante y explota al recibir daño, lo que aplicará, pues, un flash que se dice toda la vida a los enemigos que disparen y les alcanza ese flash y estén en una distancia, pues, lo suficientemente cercana. Os dejo un ejemplo y lo vais a ver perfectamente. Así que bueno, como veis, pues, básicamente estos pasos, que este señuelo que antes usábamos para distraer a los enemigos ahora mismo va a ser una réplica de Yoru para los enemigos. Tengo que decir que los aliados van a poder diferenciar si se trata de una copia o no porque imaginaros, pues, que un aliado se raya y dice, oye, ¿qué hace mi Yoru entrando? No, no, que es el señuelo, que es la copia, ¿vale? Pero los enemigos lo van a percibir como si fuera el Yoru enemigo. ¿Qué sucede? Pues, obviamente, va a ir full para adelante como si fuera un NPC. ¿Qué pasa? Pues que a veces, en situaciones de tensión, a la mínima que hagamos un momento, vamos a disparar. ¿Qué sucede? Pues que si tenemos todo el equipo reunido con nosotros o algún compañero y ese bot, esa copia recibe daño, pues nos va a flashear a todos. Así que tenemos que tener mucho ojo porque, oye, si te flashean ya sabes que te quedas sin visibilidad y se puede liar bastante. Otra habilidad que tiene el compañero Yoru es la infiltración. Básicamente, para que me entendáis, Cristiano, el TP, el teleport, nos dicen que no han cambiado gran cosa de esta habilidad desde la última actualización que le hicieron a Yoru hace prácticamente un año. Nos dicen, eso sí, el equipo de Valorant ha ido creando los elementos artísticos necesarios para dar vida a esta parte de la actualización de Yoru. Lo más importante es el charco que se queda en el suelo después de que se haga el teleport. Os muestro un ejemplo y os cuento qué es. Bien, pues como sabéis que esta habilidad es básicamente para fakear este teleport y no sepa dónde están los enemigos, es decir, intentar confundirlos. Yoru es un agente, es un personaje para intentar, sobre todo, hacerle el lío mental a tu equipo enemigo. Bueno, pues básicamente lo que hace este rework es que nos deja este charco en el suelo visible para los enemigos para que no te comas ese fake TP, ¿vale? O sea, lo vas a poder escuchar, vas a intentar hacer el lío a los enemigos usando la habilidad por el sonido, pero si lo dejas en el... si haces un teleport cerca de un enemigo y lo ves en el suelo, sabe que, oye, que ese teleport fake que ha escuchado, pues es fake porque hay el charco en el suelo. Así que algo, pues bueno, nerfeado tenían que poner. Esa es de las pocas cosas realmente que han puesto negativas para el Yoru en esta nueva actualización. Y bueno, ahora sí que sí, vamos ya con de las últimas habilidades, bueno, ¿qué habilidades? La ulti, el viaje interdimensional, buen nombre en español. Y bueno, aquí realmente sí se viene bastante texto, se vienen bastantes cambios. Os hago un pequeño esquema de los puntos más importantes, de los cambios que afectan a la definitiva, a la ulti de Yoru. Primero, eh... Primera, Yoru ya no queda revelado para todos los enemigos. Segunda, Yoru puede lanzar todas sus habilidades de utilidad mientras está en el viaje interdimensional. Así que, mientras estemos utilizando la ulti, pues podremos hacer lo que nos dé la gana. Cegar, fakear un paso, fakear... O sea, vamos a poder utilizar todas las habilidades mientras estamos utilizando la ulti. Los enemigos escuchan los pasos de Yoru. Bueno, algo malo tenía que tener. A ver, se elimina la invisión limitada. Como sabéis, por ejemplo, a veces con otros personajes cuando utilizas la ulti... Por ejemplo, como... El mejor ejemplo que os puedo poner es el perro de Sky. Que tiene un rango limitado y tienes que ir avanzando para tú ver dónde están los enemigos. Pues ahora mismo con la ulti de Yoru, literalmente vas a poder ver todo. Vas a ser invisible, pero vas a poder ver todo sin ningún tipo de limitación visual, ¿vale? Después sí que aumenta ligeramente el tiempo de guardado y se añade un pequeño retardo al lanzamiento del viaje interdimensional para evitar que Yoru se vuelva invulnerable brevemente. Eso simplemente, estos dos últimos puntos lo han hecho para evitar que... Bueno, la típica jugada de Yoru que se hacía en las últimas temporadas era utilizar la ulti con una escopeta, con una shorty, aparecer en la espalda del enemigo, matarlo y pillar su arma. Pues con estos pequeños retoques lo que se está intentando es evitar eso. Porque la verdad que sí que estaba un poco asqueroso y era bastante roto esa parte porque no podía tener ningún counter. Literal, si no escuchas nada y te aparece uno con escopeta en la espalda, es muy difícil de parar. Así que bueno, aquí os muestro el vídeo de cómo funciona ahora mismo la ulti. Básicamente las conclusiones que nos dicen los compañeros de Valorant que han hecho todos estos cambios para Yoru es... Poneros en la mente de tener un Yoru capaz de enviar teleports a nuevas ubicaciones tácticas como la espalda de los enemigos, la retaguardia. Y que pueda colocar esos flashes, esos destellos para despejar algunos ángulos para su equipo. E incluso capaz de cegar a sus enemigos en el momento perfecto para ocultar su aparición y apuntarse una nueva kill o un nuevo asesinato. Así que creen que con esta actualización abre un montón más de opciones para utilizar Yoru. Un montón más de estilos de juego de utilizar este agente. Y que creo que va a ser bastante, bastante épico para utilizarlo en el meta. Sinceramente creo que es difícil, ¿no? Hacer un rework, mejorar o cambiar las habilidades de un agente una vez ya las metido en el juego. Pero creo que puede ser un acierto y al final pues con la integración de Neon y el rework de Yoru creo que están intentando pues que la gente deje de manear tanto Jet o Reina. Que pues han sido y siguen siendo los duelistas más usados. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona Yoru. La verdad que tengo bastantes ganas que salga para todo el mundo para que lo podamos probar. Yo creo que jugadores sobre todo experimentados que ya sepan utilizar Yoru antes y sobre todo con conocimiento obviamente del mapa van a poder hacer un montón de liadas y se van a poder venir jugadas muy pero que muy buenas. Y va a ser sobre todo un Yoru también para dar información. Con estas nuevas habilidades, con estos nuevos reworks vas a poder literal entrar, ponerte las palas de los enemigos, pinguear, marcar donde están los contrarios colocados. Así que va a estar muy interesante. Así que bueno amigos, si os ha gustado el vídeo os he informado, simplemente os voy a pedir que dejéis un buen like o suscribís. Como siempre, actives la campanita y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.